1811, París, Francia, Palacio de las Tuyerías. El hijo tan esperado de Napoleón Bonaparte ve la luz del día, el que sería conocido como el rey de Roma. Ese mismo año en la comuna francesa de Boulogne, a menos de 9 kilómetros del centro de París, nacería el tan esperado hijo de Nicolás Gabriel Galois y su mujer, Adelaide Marie Domante. Evarise Galois, ese sería su nombre. Años más tarde confesaría a su padre, al que siempre tuvo un especial afecto, que le gustaría dedicarse a las matemáticas. Comenzó su pasión por ellas un año antes, exactamente en 1827, a los 15 años, cuando tras matricularse en el curso de matemáticas por primera vez y leyendo el libro Elementos de la geometría, escritos por el matemático leyendre. El libro le parecía tan intuitivo y le apasionó tanto que acabó en dos días algo que estaba pensado para dos años de estudio. Luego pasó al libro Resolución de ecuaciones numéricas, de Lagrange. A medida que pasaba una página tras otra, se dio cuenta que el edificio de la geometría tenía estilo, armonía, belleza. Por otro lado, el álgebra era una extraña colección de edificios de diferentes estilos, la mayor parte de ellos recién comenzados, pero ninguno terminado. En palabras de Galois, no se percibía la mente de un gran arquitecto. El nacimiento de una teoría que revolucionaría el campo de las matemáticas no hacía más que empezar. Tenía 17 años cuando hizo su debut científico, cuando aún era estudiante de Louis-le-Gran, su colegio. Su primera monografía se publicó en los anales de matemática de Monsignor Gauguin, y su título fue Demostración de un teorema sobre fracciones continuas periódicas. Esta no contenía la solución al problema mencionado, pero daba muestra de su talento con los métodos que había usado. Lamentablemente, el matemático Cauchy, el encargado en aquella época, nunca llegó a leerlo. Martes 29 de mayo de 1832. Aquella mañana el muchacho de 20 años, Evariz Galois, recibió una visita de dos hombres. Había ocurrido un altercado con la amada de uno de ellos, en la que Galois se veía envuelto. Uno de los visitantes lo desafió a un duelo, el otro hizo lo mismo. Trataron de arreglarlo de otro modo, pero ya estaba decidido. La contienda se daría el día siguiente a las 6 de la mañana. Tan pronto como los dos hombres se fueron, Galois sabía muy bien que moriría mañana. Un viejo amigo llamado Antoine vino a visitarlo un par de horas más tarde. Charlaron y su amigo trató de ir a convencer a sus oponentes que no se librara tal duelo. No pudo. Volvió más tarde y dijo a Galois que lo vendría a recoger mañana a las 5. Preguntó cuál era su último deseo. El reloj marcaba las 4 de la tarde. ¿Que cuál era su último deseo? Dijo. Ahora son las 4. Debo pasar 13 horas conmigo mismo. 13 horas en que soy libre y puedo hacer lo que se me antoje. Se sentía libre y comenzó a pensar. Una pregunta llegó. ¿Qué huellas dejaré en la memoria de los hombres? ¿La gente cómo me recordará? Por aquella época la gente moría en nombre de la libertad. Pasaban a la historia. Pero para él no habría esa oportunidad. Moriría en un duelo lejos de París y muy pocos lo sabrían. Pensó. Existe otra inmortalidad. No la conquistada por el sacrificio del corazón, sino por los logros de la mente. Es por esos logros que ganaré el derecho al recuerdo de los hombres de ciencia y los matemáticos de Francia y de todas aquellas partes del mundo en que se enseña y comprende la matemática. Pero no hay suficientes huellas de mi obra. Las pocas monografías que escribí pasaron inadvertidas y se las olvidará. Nunca se publicaron las monografías que envié a la academia. Tengo en la cabeza los más importantes resultados y lo que llevo en la cabeza dejará de existir cuando mi mente deje de funcionar y mi corazón deje de latir. Galois sabía exactamente lo que tenía que hacer. Plasmar en una carta todas las ideas matemáticas que estaban en su cabeza hacía tiempo. Comenzó primero con cartas a sus amigos. Primero a los republicanos. Segundo una carta personal a dos de sus amigos. Y tercero la carta a su amigo Augusto. A él le confiaría la tarea de publicarla en la revisión enciclopédica y enviársela a Jacobi Gauss. Más tarde también le daría esa tarea a su hermano menor Alfred. En esa carta contenía todos los resultados matemáticos a los que había llegado. Serían siete páginas de fórmulas y palabras sobre la solubilidad de las ecuaciones. El reloj marcó las doce. Escribió, no tengo tiempo. A la mañana siguiente, eran las cinco cuando Newton llegó. Los esperaba una carroza afuera. Evariz estaba pálido, cansado. Tenía sueño. Llegaron al lugar acordado. Explicaron las reglas del duelo. Minutos más tarde, el cuerpo de Evariz y así en el suelo. Un campesino logró ayudarlo y llevarlo al hospital más cercano. Su hermano menor Alfred vendría a verlo aquella tarde. Y al verlo llorar, Galois diría, no llores Alfred. Necesito todo mi valor para morir a los 20 años. La mañana siguiente del 31 de mayo de 1832 moriría Galois. A día de hoy, 31 de mayo de 2020, Evariz Galois es considerado como uno de los mejores matemáticos de la historia. Un auténtico genio. El tiempo borró muchos otros nombres, famosos y poderosos. Pero la memoria de Galois creció una historia de la matemática con el paso de los años. Y allí vivirá para siempre.